Entro en México El día que nací se murió de estrella Llegué a este mundo, a la tierra más bella Es la casa de la luna Como mi patria en este mundo solo hay una Es la tierra del sol Mi gente tiene estilo y está llena de sabor Soy fuerte como el tequila También soy bravo como el licor Verde, blanco y rojo Ese es mi color No tengo dinero pero me sobra el valor Por muy frío que se encuentre siempre traigo el calor No olvido mi raíz, soy hijo del país Orgulloso yo me siento En este momento damos inicio Por el partido del tercer lugar Entre las escuadras de La Jarochita contra Mochitlán Échalo ahí No No hay que irnos para la moto ¡Ja, ja, 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 Iniciamos el partido. Eniciamos 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 el partido. Primera falta. Eniciamos el partido. Eniciamos el partido. Eniciamos el partido. Primera falta. Primera falta. Thank you. Eniciamos el partido. En Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, buena. Buena, buena, buena. Primera falta, 8. Escort 15 iguales. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. 10 a tiro Recicla a 14 10 a tiro 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 10 a tiro